Aquí en Alosno los fandangos alimentan el alma y el pan alimenta el estómago. Como es el día internacional del pan, pues vamos a hacer un pan artesano de principio a fin. Esto está compuesto por harina, agua, sal, levadura, masa madre y mucha moz. Hoy vamos a hacer, Gonzalo, un pan serrano, ¿no? Muy típico de aquí de Alosno. Típico de aquí de Alosno, sí. ¿Cómo se hace? Pues esto consta de siempre de un buen amasado. Una vez amasado se le da un poquito de reposo, se pesa para que todas las porciones sean iguales. Que tiene que pesar un kilo, más o menos. Sí, aproximadamente un kilo. Una vez cocido debe de pesar un kilo. Se bolea, se le da otro poquito de reposo y una vez que están boleados con su poquito de reposo se pasa al formado. Gonzalo, una vez con la masa hemos hecho esta forma de pan serrano, ¿ahora dónde va? Al tablero. Se le hace su camita con la macera y se le da un reposo de hora, hora y media aproximadamente. ¿A cuánto sale este pan, Gonzalo? Barato. Esto sale dos euros. ¿Dos euros el kilo? Gonzalo, después del tablero pasa al horno, ¿no? Directamente al horno. ¿Toda la vida lleva usted haciendo todo? Toda la vida. Después de una horita, Gonzalo, ya está hecho, ¿no? Ese pan serrano, ¿no? Está de lujo, ¿eh? Ya esto no parece pan, parece hojardre. ¿Cómo vas a comprarte un pan hecho ahí acelerado a uno hecho de levantada bien temprano y hecho con mucho amor y mucha fuerza? Imposible. De una emoción de tu vida. Mercedes, vuestra especialidad es el pan serrano, pero no solo tenéis ese tipo de pan, ¿no? Tenéis muchos más. ¿Como cuáles? Tenemos estas barras, que son unas barras lisas, y después tenemos esta de un baile que había que se llamaba la lambada. Luego tenemos aquí estos de medio, o canasteros, que se los llevaban los hombres al trabajo, y se les llama por eso canasteros. Pero es que también hacéis dulces. Sí. Madalena. Tortas de polvorón, tortas madrileñas, que le llamamos, rellenas de cabello de ángel. Y también por encargo, ¿no? Por encargo hacemos dulces, pasteles, brazos de gitanos, tartas. Gonzalo, yo me voy a llevar para casa un pan serrano, pero a mí me han dicho que no me he podido aquí sin llevarme ni un bollo ni una torta folla. Esos nombres, ¿de dónde vienen? Pues eso le viene la palabra folia, hoja en portugués o latín, no sé, no me acuerdo muy bien. Y nuestros antiguos, nuestros antepasados, para no perder tanto tiempo en folia ni nada, pues les zamparon bollo follado y tortas folladas, y de ahí le viene eso. Lleva más o menos el proceso del pan, lo que pasa es que lleva chicharrones, y el bollo follado pues lleva pellas o hultos. ¿Qué historia tiene el bollo follado? Porque dice que lo regalan, ¿no? Eso por Semana Santa, el sábado de Pascua, hacemos los bollos follados con los huevos. Y las suegras se los regalan a las nueras, que es más grande que este, doble con cuatro huevos. Hay gente que lo compra hasta mi partícula para su casa porque le gusta, pero viene de ahí. Tradición. Tradición. Tradición en su elaboración y en su materia prima, es el pan por el que sigue apostando Gonzalo. Un producto artesanal, sin máquinas, con horas de trabajo y con cariño, como se ha hecho el pan de toda la vida.